Hoy hemos traído desde Santa Lucía la presentación de esta décima edición de la Media Maratón Alcalde Camilo Sánchez. Para nosotros el apoyo, en este caso en concreto, del Cabildo de Gran Canaria, ese apoyo económico y ese apoyo técnico para mejorar las condiciones de la Media Maratón, pues es muy importante, hasta ahora lo hemos hecho casi solo o solas en Santa Lucía y de la manera que sabemos hacerlo. Hay que dar las gracias porque ha habido muchísima voluntariedad todos estos años por parte de muchísimos colectivos, por parte del mundo de la educación, por parte de los técnicos de deporte, que son los que han participado y que son los que han trabajado para que todo salga bien. Pero sabemos que en este caso la aportación económica del Cabildo nos va a permitir una mejor y mayor difusión, nos va a permitir una mejor y mayor asistencia y habituallamiento a las personas que van a correr y en cierta medida poder ofrecer un ambiente más agradable durante esos tres días. Es una prueba que presentamos dos meses antes, no es normal hacerlo con tanto tiempo de antelación, pero es una prueba que se ha consolidado y que queremos que dé un salto junto al Ayuntamiento de Santa Lucía. Hacemos la mayor aportación que nunca se ha hecho a esta prueba, es un gran evento en sí misma y va a ser una prueba que se va a convertir en el medio maratón de la isla. Hoy será preparación también para el Gran Canaria Maratón del mes de enero, pero la consecuencia segura de esta aportación y de este apoyo a esta prueba es que tengamos en Santa Lucía el Gran Canaria medio maratón para todo el espectro internacional. Yo estoy seguro que va a ser un éxito organizativo y es una preparación magnífica en carrera sobre asfalto para lo que vendrá en enero que es la prueba máxima del Gran Canaria Maratón. Y invitar a todo el mundo y agradecer al Ayuntamiento de Santa Lucía el que participe en un gran evento como es esta edición memorial Camilo Sánchez en medio maratón en el municipio de Santa Lucía.